Año negro en violencia vicaria. Siete niños han sido asesinados por sus padres en lo que va de año. La cifra más alta recogida en la historia para lo que llevamos de año. El año comenzó con una terrible noticia. En enero un padre mató a sus dos hijos de 7 y 10 años, Xavier y Noa, en un piso de Barcelona. Después se quitó la vida. Los pequeños habían pasado con él parte de las vacaciones navideñas, pero no los entregó de nuevo a su madre. En marzo otras dos menores son asesinadas por su padre en Almería. En este caso de violencia vicaria los padres estaban separados y él mantenía un régimen de visitas a pesar de que tenía antecedentes por violencia machista. La protección absoluta, o sea no hay que mentir, no existe, pero sí que podemos hacer más. En abril el pequeño Ajax de 5 años fue apuñalado mortalmente por su padre en Girona. También atacó a la madre del menor dejándola en estado crítico. Siete días después sucede de nuevo. Es un crimen machista por excelencia, porque es una manera de hacer daño a la mujer a través de lo que más quiere. Con el asesinato de dos niños en el Prat de Llobregat, son ya siete los menores muertos en 2024 a manos de sus padres en casos de violencia vicaria. Es la cifra más alta recogida en la historia para lo que llevamos de año. También ha habido días que lo han enseñado. Pero si estás recreando los hechos porque ha dicho que sí, ¿no? Lo han metido. No, bueno, el logo se puede negar. El logo puede estar...